Bueno chicos, muy buenas noches. Nuevamente estamos para intercambiar con una nueva clase teórica. En este caso lo que vamos a hacer es hablar sobre un filósofo muy importante del siglo XX, que muere en el año 2004, o sea el comienzo del siglo XXI, un filósofo que derrumbe con un pensamiento completamente distinto, ya lo vamos a ir estudiando de a poco a medida que vamos pasando las diapos, y que tiene mucho que ver por supuesto con la arquitectura, porque como todo pensamiento, una vez que un pensamiento se instala, vamos a hacer una pausa, quiero poner acá un poco de luz y vamos a seguir. Estábamos diciendo que cuando un pensamiento se instala, no es una cosa que surge como venimos diciendo siempre en cada uno de los procesos, de los momentos históricos, no es algo de repente, es algo que va sucediendo gradualmente. Hay gente que comienza a pensar de manera diferente a la manera que estaban pensando, a comprender quizás la realidad de una forma distinta a la que se la comprendía, y se despiertan obviamente a concebir las cosas y la relación del hombre con las cosas, de una forma por ahí difícil de comprender, pero que nosotros vamos a tratar de hacerlo sencillo, porque es obviamente un autor, Jacques Derrida, muy complejo, pero que vamos a tratar de poder sacar de él lo que nos sirve a nosotros para la arquitectura, de su pensamiento. ¿Cómo aportar a la arquitectura con el pensamiento de Derrida? Cuando hablo de arquitectura estoy hablando del ambiente, ¿sí? O sea, vamos a tratar de ir pasando. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que comprender para abordar a Derrida? Derrida, que crea un concepto, como ven acá en la carátula inicial, un concepto que se llama la deconstrucción. Su filosofía se basa en la deconstrucción, y lo que vamos a hacer ahora es intentar indagar, buscar y movernos por todo este espacio para intentar acercarnos a lo que él quiere decir con lo que es la deconstrucción y cómo es la manera que él intenta que concibamos nosotros la vida a través del concepto de la deconstrucción. ¿Qué tiene de diferente él, en su manera nueva, novedosa de pensar, respecto a la manera en que pensaban los anteriores filósofos, no? ¿Y cuál fue su aporte? ¿Cuánta gente lo quiere y gente que no lo quiere? Y dónde es más popular, por ahí, como en las ciencias sociales, el concepto este, y en otras no. Por ejemplo, en la filosofía no es tan querido, Derrida, pero sí ha pegado más en otras ciencias. Bueno, vamos a comenzar. El primer inciso que tenemos para desarrollar es lenguaje. Vamos a abordar, básicamente, temas muy simples, quizás de entrada, para ir adentrándonos en otros conceptos más complejos, pero tenemos que entender que su pensamiento tiene mucho que ver con abordar estos conceptos. Lenguaje, texto, metafísica, la deconstrucción propiamente dicha y luego una relación, como digo siempre, que vamos a intentar hacer con este arquitecto fantástico que explicó Ricardo Gildesa en uno de sus teóricos, que es Ian Mahark. Vamos a avanzar. Por lenguaje entendemos seguramente todo esto, ¿no? Hablar, cantar, las señas. Ustedes dirán, las señas no es lenguaje, todo es lenguaje. Todo lo que hagamos para manifestarnos es lenguaje. Puede ser el escribir, un texto, ¿sí? Porque no podemos hacer absolutamente nada por fuera del lenguaje. El lenguaje es el concepto general que engloba toda acción que tengamos nosotros para manifestar algo, algo, hacernos notar. Puede ser un grito, un grito es un lenguaje. Las señas, lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Toda la realidad en la que vivimos, en la que estamos insertos todos, está comandada por el lenguaje. ¿Qué quiere decir comandada? Fíjense que pongo en blanco y en naranja estas palabras, este concepto. Que la manera de comprenderla, la manera de poder entenderla, la forma de relacionarnos, está comandada por el lenguaje. Si no existiese esto, no podríamos entender, crecer, pensar, comunicarnos, sentir, todo. Entonces el lenguaje es el que estructura sentido a la realidad. Lo que sucede también es que el lenguaje, tenemos que entender, tiene ciertas condiciones de categorizador. Porque al ordenar la realidad, ordenar la realidad, también la categoriza y la jerarquiza. O sea, que podríamos decir, como piensa Derrida, el lenguaje no es ningún ser inofensivo, tiene sus cosas. O sea, podemos cambiar un montón de elementos y de situaciones en la vida, pero el lenguaje y la gramática, así piensa, es algo que nos sigue estructurando. Entonces el lenguaje es un filtro, un filtro que clasifica. No es neutro. Por eso dije, no es ningún ser, digamos, podemos decir así, tranquilo, que es neutro, que no pasa nada, que solamente hablamos y escribimos. No, vamos a ir adentrándonos y descubriendo de que no es tan así. La pregunta sería, ¿podemos manifestarnos entonces, pensarnos todos por fuera del lenguaje? ¿Podríamos hacerlo? Por ejemplo, ¿por qué es subjetivo? ¿Se acuerdan que Kant, habíamos hablado, es que cambia el paradigma en la relación objeto-sujeto? Y a partir de ahí la subjetividad sumada a la de Descartes, por supuesto, es la que comanda toda la modernidad y la acción del hombre durante la modernidad. Entonces, ¿por qué hago esa referencia? Para que relacionemos un poquito el concepto subjetividad, significa, por ejemplo, esto. Yo puedo decir rompecabezas y me imagino lo que está en la foto, me imagino un rompecabezas para armar, ¿no? Y desarmar. El saltamonte es el animalito, el bichito es esto. Entonces, cuando hablamos, el sujeto, en su subjetividad, elabora en su cerebro y procesa lo que le llega a través del lenguaje. Y como somos todos diferentes, todos distintos, cada uno entiende estas cosas a su manera. Puede ser que a veces estamos hablando y decimos, ah, vos te referís a tal cosa. Un ejemplo, ¿no? Pero siempre, capaz que uno está pensando que la persona se refiere a algo y en realidad lo que está refiriéndose es a otra cosa. Bueno, eso es un ejemplo simple para comprender. El buscapies, el cuentagotas, ¿es contar las gotas o es un cuentagotas? Es un matafuego, ¿es matarlo al fuego? Por ejemplo, ¿o es el matafuego que hacemos, que están en las paredes colgadas, en los edificios, todo para un caso de un incendio? Bueno, caso sencillo, ¿no? Detrás de un discurso, de una persona que habla, en un discurso político, en un discurso de alguna institución, cualquiera sea escolar, gubernamental o no gubernamental, la que sea, institucional, colegio, colegiaciones, un estudiante que se para adelante y se expresa, dos personas que debaten, todo esto es lenguaje, y tiene un significado y crea subjetividad. Porque cuando hay un transmisor, un emisor, digamos, de un texto, de esa persona que está haciendo la emisión de un mensaje, por supuesto que llega en todos nosotros, en 100 personas que estamos escuchando, en todos de manera distinta. Cada uno entiende en su condición de sujeto. No es que el mensaje que llega de esta persona que está de negro ahí hablándole como un caso político va a llegar idénticamente para todos. Por eso es lo complejo del lenguaje. En el caso, por ejemplo, del discurso político, es cómo lograr llegar a que me entiendan todos de la manera que a mí me interesa que me comprendan, porque si es así me van a votar, si no, no me habrán entendido y votarían a otro. Un ejemplo, ¿no? Como siempre haciendo reflexión. Entonces, detrás de ese discurso, detrás de un libro, detrás de un texto, siempre hay algo escondido. Pero no tomar el término escondido, dice la realidad, como algo que está por engañarte, que te va a salir de repente con un... No, no, no. Ya vamos a ir viendo, por supuesto, pero siempre hay algo escondido, algo no expresado. Seguro que en un libro uno puede expresar un montón de cosas, ¿no? O en un texto de un discurso. Pero hay muchas cosas que quedan por fuera de eso. A eso se refiere. Que no está todo expresado en el libro. Y que hay muchas cosas que quizás no están dichas por un autor. Y que son lo que se le llama, lo que queda, lo que no sirve, lo importante es lo que está en el libro. Pero Derrida dice, no. No es importante solo lo escrito. Es tan importante lo escrito como lo que no está escrito. Y eso es lo que hay que buscar. Ya veremos de qué nos sirve todo esto en la arquitectura. La comunicación en la realidad está comandada por el lenguaje, por las estructuras jerárquicas que tiene el lenguaje, que ya las vamos a ir viendo. Por eso ponemos en otro de los incisos que vamos a recorrer la metafísica. Denme tiempo porque está medio lerdo esto. Estoy con algún virus en la máquina, me parece, porque no está pasando muy bien la esposa. Bueno. En este caso, Saussure, por ejemplo, podemos decir que señalaba que la presencia de elementos discretos, en este sentido, que resultan independientes entre sí al mismo tiempo, cuya presencia parte de la interrelación. Porque hay que recordar que la lengua resulta un sistema. Está diciendo que el lenguaje es un sistema. Quizás esto es chino básico, hay que dedicarle unos minutos para... Pero quiero que comprendan, al que le interese, puede googlearlo a este pensador, por supuesto, y va a ver todo lo que tiene en su aporte sobre el lenguaje. No podemos, si estamos hablando del lenguaje, no va a hablar de gente que lo ha pensado. Entonces empiezan las diapos que por ahí podrían llegar a ser un poco más claras. Claras. Pensemos, por ejemplo, como decíamos recién, movernos por fuera del lenguaje. El lenguaje, si decimos que estructura, van a empezar a ver estos conceptos todo el tiempo, que se van repitiendo, porque vamos y volvemos, vamos y volvemos, para ir comprendiéndolos, metiéndonos bien en el tema, masticándolos, para que llegue un poquito, de una manera o de otra o de otra, atacarlo, para que en definitiva, al final de todas estas placas, podamos tener los conceptos más importantes que significan la deconstrucción de Jacques Derrida. Los conceptos estructurales son significado, organización, que venía de orden, subordinación, significa ya la categorización. Está subordinado este concepto por sobre el otro, por sobre el otro. Este no es más importante que este. Ya vamos a ver ejemplos. Pero tengo que abordarlo de esta manera, desde lo más general, para que luego vayamos comprendiendo mil, decenas de imágenes hermosas que hay de la arquitectura y de lo urbanístico, y que tienen muchísimo que ver con esto. Estamos en el tema lenguaje por ahora. Estructura, da sentido, ordena, clasifica, jerarquiza, todo lo que escuchamos es un militar. Sí, porque nada puede existir por fuera del lenguaje, ni menos todavía de la institución mayor, que es la gramática. Insisto, pueden cambiar muchas cosas, pero el estructuramiento que hace nosotros el lenguaje, muy difícil. Nosotros estamos estructurados por el lenguaje para expresarnos, para sentir, para comunicarnos, para transmitir, y dábamos los ejemplos recién del que habla, del discurso, del que está charlando, las señas, todo. Si estructura, piensa el emoticón, categorías y jerarquías, y se pregunta el emoticón, ¿esas categorías y esas jerarquías son estables? ¿Son tan estables como incolmes? ¿O son categorías, son realmente que se sostienen? ¿Nosotros podemos sostener esa categorización? ¿Las podemos realmente, dice, fundamentar? ¿O son categorías prácticas que utilizamos para poder comprender ese acceso a la realidad? A ubicarnos en el mundo, a comprendernos. Porque en una de esas, si hurgamos un poco en esas categorías, eso quiere decir esta placa, quizás caigan por su propio peso. ¿Por qué es un sistema de organización, de jerarquización? ¿Pero nada las puede conmover? Nos expresamos solo por el lenguaje y podemos relacionarnos, decimos por el lenguaje. ¿Pero nada puede conmover esto? Que quede así en el aire. Si nosotros decimos que las categorías las categorías hombre-mujer miren las categorías, por ejemplo justo-injusto ¿no les parece que es un recorte de algo mayor? Todo es o justo o injusto y no hay otra cosa entre justo e injusto antes de justo, después de justo antes de injusto, después de injusto Esto lo puedo relacionar muchísimo con la arquitectura Ya vamos a intentar cuando vayamos llegando Pero esta categorización esta construcción es la del lenguaje Son categorías recortadas de la realidad para que podamos tener acceso Niño-adolescente ¿Pero quién dice cuándo un niño deja de ser niño y pasa a ser adolescente? Ese periodo esa interfase relacionando un poco ¿Cuándo algo que es justo antes de ser injusto dejó de ser justo para empezar el proceso de ser injusto? ¿Sí? Si se ponen a ver lo justo y lo injusto también tiene sus bemoles tiene sus grises ¿no? Lo sensible, lo inteligible Lo sostenible, lo insostenible Lo sustentable, lo insustentable Están estudiando seguro en el taller Mucho de lo que tiene que ver esto de la sustentabilidad ¿Cuándo algo deja de ser y pasa? ¿Qué nombre tiene? No tiene nombre ¿No? ¿Qué es lo que tiene que ver?